Buenas tardes a todos, yo soy Berta Ruata, me acompaña mi colega Mónica Tocini, ambas somos docentes de la escuela José María Paz, docentes del segundo grado. Nuestra escuela es una escuela pública, está ubicada en la ciudad de Arroyito, cuenta con una matrícula actual de 475 alumnos. Bueno, y queremos decirles que para nosotros sinceramente es un orgullo estar hoy aquí. No lo esperábamos, nuestro proyecto no había sido diseñado para presentarlo en buenas prácticas, sino que simplemente había sido diseñado para nuestros alumnos. Por eso, bueno, considero que es una experiencia muy valiosa en la que hoy nos toca participar. Yo le doy la palabra a mi compañera, ella va a comenzar a contarles nuestro trabajo, nuestra experiencia. Sí, buenas tardes. Durante el año 2014 y estando a cargo de primer grado con la señorita Berta, la señorita Carmen, que no está presente, y yo, tuvimos la oportunidad de diseñar y desarrollar este proyecto de huevo a pollito. Ahora, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, ¿cómo surge este proyecto? Mientras estábamos trabajando contenidos de ciencias sobre los animales, la clasificación de clasificación de los animales, vertebrados, invertebrados, dándoles la oportunidad a los niños de primer grado, ¿no? De traer información, leerla a sus compañeros, comentar todo lo que estaban aprendiendo sobre los animales. Una mamá de un alumno propuso traer al aula un pato. Era un pato marroquí. Bueno, esto se concretó, esta visita del pato se concretó y los chicos estaban muy emocionados. Llevamos un fuentón con agua al aula. Los chicos pudieron observar cómo nadaba, sus patas, la textura de sus plumas, cómo introducía la cabeza en el agua y sus plumas salían secas. Bueno, todo esto realmente los motivó. Estaban muy emocionados de ver esta ave en el aula. Pero, ¿qué fue lo que más cautivó a los niños? Bueno, fue que este pato había nacido en una incubadora. Eso fue lo que les sorprendió, porque ellos sabían que las aves eran ovíparas, que necesitaban de la incubación de la madre para que se desarrollase el embrión. Pero este pato era diferente. Este pato había nacido en una incubadora. Fue así que llegó la incubadora a la escuela. Bueno, aceptamos este desafío, porque para nosotros también era una experiencia que no sabíamos cómo iba a terminar. Llegó la incubadora a la escuela, los niños tuvieron que investigar cómo funcionaba. Esta familia nos brindó el conocimiento que ellos tenían, porque ya tenían práctica en esto de incubar huevos de distintas especies de aves en su hogar. Bueno, viendo esta propuesta que realmente notamos que era muy interesante, propusimos al jardín de infantes trabajar en forma conjunta. Fue así que nos pusimos de acuerdo en los objetivos, en los contenidos, en las actividades que podíamos llevar a cabo juntos de una manera articulada. Bueno, fue así que la familia trajo la incubadora con 13 especies de aves, que era de pato marroqui, codorniz y pinino. Bueno, se llevó un trabajo de control, porque cada especie tenía su tiempo de incubación y incubación. Y bueno, fue el trabajo que hicimos con los niños. ¿Cómo aprovechamos este proyecto? Bueno, al estar tan interesados los niños, consideramos propicia la oportunidad para iniciarlos en el planteamiento de interrogantes, en la búsqueda de información y así poner en juego sus capacidades de observación, de investigación y de reflexión. Fortaleciendo así las capacidades fundamentales, porque trabajamos lo que era la oralidad, la lectura, la escritura, el abordaje de situaciones problemáticas, que fueron muchas las situaciones que se plantearon. El trabajo cooperativo, el trabajar con el otro y el pensamiento crítico y creativo. Desde un principio, bueno, consideramos que era una propuesta sumamente interesante, porque el hecho de poner a un niño de seis años frente a la observación directa de seres vivos y a la experiencia de ver su ciclo de vida siempre resulta muy interesante. Entonces fue así que nos planteamos una serie de objetivos. Algunos de los más importantes, bueno, fueron el reconocimiento de las características, en este caso de las aves, el reconocimiento de los pasos del ciclo de vida de los animales, resolución de situaciones situaciones problemáticas de diferentes índole, el desarrollo de prácticas de lectura, de escritura, con diferentes propósitos y además el reconocimiento de la importancia de los elementos tecnológicos, en este caso la incubadora, que en este caso cumplía la función de la mamá, que no la teníamos. Es decir, la incubadora incubó los huevos, los chicos pudieron verlos nacer sin la presencia de la mamá. Esta experiencia también nos permitió trabajar contenidos de manera interdisciplinar. Acá lo más importante de todo es que a medida que los los niños iban experimentaban diferentes situaciones, los niños iban experimentando diferentes situaciones, ellos mismos eran los que proponían que aprender, logrando así aprendizajes sumamente significativos. Realmente esta experiencia fue muy importante para la escuela y trascendió los límites de la escuela, se extendió hacia las familias, hacia la comunidad. Es por eso que nosotros queríamos compartir con ustedes un video con testimonios de los aprendizajes logrados por los niños, algunos de los niños, no pudimos tomarlos a todos, por supuesto. Opiniones del impacto que tuvo esta experiencia dentro de la escuela, dentro de la comunidad educativa y además opiniones de los papás. Por eso yo los invitamos a compartir este video. Nosotros estábamos investigando sobre las aves y la mamá de Luciano nos trajo un pato de verdad llamado Renato para que lo observemos. Este pato había nacido en una incubadora, no nació con su mamá. Nos explicaron sobre la incubadora y nos propusieron traer la incubadora a la escuela. La incubadora de huevos es un método artificial que reemplaza a la madre para hacer nacer los pichones de todas las aves. Es una caja de madera con un termostato controlador de temperatura conectado a una lamparita y juntos trabajamos para mantener una temperatura aproximadamente de 38 grados. También tiene una bandeja con agua para darle la humedad necesaria y otra bandeja con compartimentos para colocar los huevos. Incubación es el tiempo que tarda en desarrollarse el embrión dentro del huevo. No todos tienen el mismo tiempo de incubación. Buscamos información y supimos que la incubación de huevos de pato era de 28 días, lo de pino japonés era de 21 días y lo de codornil de 16 días. Controlamos el tiempo con un calendario y solo fuimos contando los días para saber cuándo iban a nacer. Para que los huevos se fecundan, el gallio y la gallina deben variarse. El gallio pisa la gallina, suena las colas, le lanza un líquido que llega hasta los huevos que están dentro de la gallina. Con el espermatozoide del macho y el óvulo de la hembra se juntan y forman una célula y comienza la vida del pollito. Y así quedan galeados o fecundados. Esos son los huevos que podemos poner en la incubadora. El hembra, mientras crece, usa los alimentos que le da la albúmina, que es la clara. Adentro del huevo hay una cámara de aire que sirve para que el hembra respire. El pato marroquí es omnívoro. El macho se caracteriza por los colores. La hembra en vez parda. Y tiene unos huesos neumáticos, es decir, relleno de aire y le sirve para poder flotar. Y en su cola tiene una glándula, que esa glándula tiene un aceite y se lo esparraman en todo su cuerpo con el pico. Y ese aceite le sirve para que no se le monjen las plumas. El pinino le aneta de tamaño mediano. Sus plumas son brillantes. El pompón de la hembra es gordo. Y el macho desalineado. La codorniz es un ave pequeña. El macho se diferencia de la hembra por su pecho dorado. Además, es el que canta. La hembra es una gran ponedora de huevos. Pequeños, con puntas marrones y son muy nutritivos. ¡Mirá! ¿No se hace ese? ¡No se hace ese! No se hace ese que no te quiero lo de cargador ni ir a esos pegos. ¡Eh! ¡Mirá! ¡Está naciendo! ¡Oh, sí! ¡Sale un montonazo! ¡Pero con fuerza mi hijo! ¡Te escapamos! ¡Mirá! ¡Sabes lo que ves a su se está! ¡Se murió! ¡Se murió! Nos quedamos con tres aves en la escuela hasta que terminaron las clases Votamos por sus nombres Al pato lo llamamos Donatello Al pinino, cafecito Y a lo codornis, balú Organizamos una fiesta llamada La fiesta de los hermanitos Trabajamos mucho Invitamos a los niños de jardín de infantes Porque ellos venían a observar y a preguntarnos cosas Porque nosotros sabíamos mucho Con este proyecto Los niños han podido desarrollar sus capacidades fundamentales Y a su vez los docentes pudieron aprovechar Para el desarrollo de las prioridades pedagógicas Y supieron escuchar a sus alumnos Y en esta escucha a sus alumnos Pudieron marcar nuevos desafíos Porque se creaban nuevas situaciones Bueno, les pedimos disculpas Pero esta parte ya las chicas lo han dicho Y podrían desarrollar Estamos pasados con los tiempos El proyecto de Huevo Apollito Tenemos que darle lugar a la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!